¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, iba a hacer un podcast en homenaje de Aika, mi gata, a la que todos conocéis también y por la que todos habéis preguntado bastante y os lo agradezco. Y de hecho, pues os habréis fijado que aunque estaba llevando un buen ritmo de grabar, pues hubo un parón a la hora de grabar y la razón es que el lunes, hace unos pocos días, tomamos la decisión de sacrificar a Aika. Ayer hice tres intentos de grabar un podcast en homenaje a Aika, con música melancólica y todo, lo cual fue un gran error porque no fui capaz de grabar. Me habéis preguntado cómo estoy, sobre todo a los más cercanos, estoy bien, pero sí es cierto que me ha afectado más de lo que pensaba. Y en estos días me acuerdo mucho de aquel vídeo tan entrañable de Camionero Geek donde él habló de otro personaje, otro animal de compañía que era conocido por la comunidad de seguidores de Camionero Geek, que era Chumi. De hecho, de cachondeo, de cachondeo, pero con cierto cariño también. Cuando hicimos las primeras quedadas de Tolo en Madrid, pues le llamamos al grupo de Telegram Chumi Fans. Y se quedó con Chumi Fans, y de hecho hemos seguido llamándole Chumi Fans a pesar del fallecimiento de Chumi. Aquel vídeo que grabó Camionero Geek, que me pareció un vídeo tremendamente emotivo, pues bueno, yo creo que hay cosas que solo las van a entender aquellos que tenemos una relación, un vínculo afectivo, como queráis llamarlo, con un animal. Y yo, bueno, yo nunca quise tener gatos. Yo, o sea, lo dije, lo he contado en más de una ocasión. Yo tuve dos gatos, o sea, he tenido, he convivido con dos gatos. Una gata blanca que mi hermana, le regalaron a mi hermana y que al final mi padre terminó regalando. Porque tampoco, yo creo que tampoco mi padre sabía un poco cómo funcionan los gatos. Ni yo tampoco, ni nadie, ¿no? A los gatos hay que entenderlos. Y luego un gato que no tenía muy buen carácter. Cuando yo llegué a Madrid y estuve, alquilé una habitación para, mientras buscaba un estudio donde vivir, y estuve con una familia que me trataron de maravilla. Y disfruté mucho, ¿no? Pero tenían un gato que era muy mala persona. Así que yo no quería gatos. Cuando mi mujer estaba estudiando las oposiciones, pues la verdad es que a la pobre la vi tan mal que... Que ella misma me dijo un momento, hombre, la verdad es que me gustaría tener un gato, tener a alguien, a un ser vivo por aquí. Porque la pobre la verdad es que estudiaba de sol a sol y trabajaba, ¿eh? O sea, estudiaba y trabajaba y se pasó tres años viviendo una vida que no se la deseo a nadie. Y por amor a ella, pues accedí a apoyarla en su decisión de tener un gato. Y ese fue el primer gato que adoptamos, Aika. Aika, que fue la época en la que me compré un Mac y me aparté un poquito del mundo Linux. Y un amigo, que se llama Esteban, me había comprado un iPhone, me había comprado un Mac, y me dijo, ah, pues tienes un iCat, iCat. Y se quedó con Aika, un nombre que solo tiene ella. Es un nombre que se inventó Esteban y que yo retoqué. Aika vivía en el interior de un coche cuando nació, en un coche abandonado. Y una chica, pues recogió a esa gatita y la cuidó, la vacunó, la desparasitó y cuidó de ella. Y luego ya por medio de otra amiga intermedia, pues accedimos a Aika. Y fuimos a recogerla, pagamos los gastos que esta chica había tenido. Y mi primer contacto con Aika, porque ella siempre ha sido muy temerosa, como gato no ha sido muy valiente, pues... Ella estaba debajo de una mesa, se metió debajo de una mesa y me puse a jugar con ella. Y en ese momento me di cuenta de que ya teníamos ahí un vínculo. La infancia de Aika fue bastante trasto, como muchos cachorros de gato que se vuelven locos. Y eso le pasa también a los perros. Tienen tanta energía que están haciendo el cabra loca. Y Aika fue bastante cabra loca. De hecho, pegaba unas carreras, mordía. O sea, cada gato es único, ¿eh? Mordía. Veía un pie debajo de la sábana y ¡cham! Bocado. Y a mí... Lo digo, ahora me río, pero me da pena, ¿no? Porque me ponía de mal humor. Pero bueno, luego se fue tranquilizando, refinando. Y aunque mi mujer era la que quería gatos, pues al final la gata me tomó un afecto muy grande a mí. Pero un afecto muy, muy grande. Hasta el punto de que yo estaba en el pasillo hablando con mi mujer y a veces Aika como que se molestaba. Y decía... Me daba con la pata y me decía, eh, deja de hablar con ella y habla conmigo. O a veces estábamos los dos en el sofá viendo una serie y mi gata se me ponía en el pecho, me cogía con sus dos adorables patitas la cara y me miraba y me decía, no mires la tele, mírame a mí. Y yo creo que... Bueno, o sea, a ver, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Seguro que muchos de vosotros tenéis animales de hace mucho tiempo y esto lo sabéis mejor que yo. Pero se forma una relación de mucho cariño con el gato. El gato pasa a formar parte de tu vida cotidiana. Aika cuando llegaba a casa, pues nada más abrir la puerta ya estaba asomando su carita y dándole la bienvenida. Lo mismo cuando te levantas por la mañana. Ya te están pidiendo que comas o que le abras el grifo del lavabo para beber porque a mis gatos les gusta beber agua del grifo del lavabo. Con lo cual hay un montón de rutinas y de ritos en los que los gatos que son muy ceremoniosos para ciertas cosas, para el aseo, para... A la hora de presentarte, ¿no? Es decir, mi gata... Mi gatos, antes de que les acaricie, me huelen la mano y entonces ya me dan permiso para que les acaricie. Ese mundo ritual lleno de gestos de cortesía de los gatos pues es muy interesante, ¿no? Hay mucha gente que dice que los gatos son ariscos, distantes, que no son afectivos ni afectuosos. Y eso no es cierto. Hoy, bueno, esta semana un amigo me decía Bueno, yo tuve un gato en casa y la verdad es que el gato nos dio mala vida. Primera pregunta que le hice a este amigo ¿Castrasteis a ese gato? La respuesta, no. Segunda pregunta ¿Era un gato que salía al exterior? Respuesta, sí. Pues es un caso... Este es el típico caso de un gato que al no estar castrado solo piensa en forniciar y en... Es una especie de matón es decir, solo piensa en pelearse y en tener sexo con otras gatas y en explorar mundo. Con lo cual, la vida doméstica le atrae muy poco. Que no digo yo que haya gatos que sean gatos mixtos, ¿no? Exterior e interior. Pero sí conozco otro caso que es el caso de Obi que en el momento en que disfrutó de las mieles, de la aventura de ahí fuera pues el gato se cruzaba el pueblo donde vive con Bersister de una punta a la otra punta y podía desaparecer semanas. De hecho, está desaparecido. Mucho nos tememos que Obi ha pasado al otro lado de la fuerza como diría Star Wars. Bueno, el caso de Aika pues ha habido una gran relación. De hecho, en mi primer libro el libro de Vidas en Red Vol. 1 que es una colección de relatos que ya sabéis que publiqué pues hay un relato que está dedicado a Aika. El protagonista del relato tiene una gata telépata. Es decir, la gata se comunica con él telepáticamente y es una gata orgullosa, posesiva y un poco mandona como Aika. Aunque tremendamente afectuosa como Aika. Y bueno, no os voy a decir el final del relato pero tenéis el libro lo tenéis en Amazon para descargar. Así que sí, sí. Son cariñosos y son enormemente cariñosos. Un domingo por la tarde sentado en el sofá o tumbado en el sofá con un libro y tu gata enroscada en tu pecho ronroneando y dándote un calorcito muy agradable. Es una experiencia espectacular. En nuestra gata además hay gatos que no te enseñan la panza, ¿no? Enseñar la panza es un gesto de mucha confianza y de afecto. Pensad que la panza es la parte más vulnerable de un gato. Si te rajas la panza te sacan las tripas y eso es muerte. Cuando un gato te enseña la panza te está dando una muestra de confianza total y Aika se dio mucha prisa en enseñarnos la panza en concreto a mí y le encantaba que le acariciara la panza. Es decir, ella se tumbaba en mi regazo cuando veíamos una serie y lo primero que hacía es cuando podía levantar la pata diciendo adelante ya sabes lo que tienes que hacer y darme ahí y dejarme permitirme el gran honor de que le acariciara la panza mientras ella ronroneaba a todo volumen que es otra cosa que Aika tenía es un ronroneo a pleno volumen una cosa espectacular bueno ¿qué voy a decir? Tengo miles de fotos de Aika tumbada tomando el sol en la terracita en la ventana escondida entre las mantas escondida en el armario son 10 años la vida de Aika no ha sido una vida particularmente larga pero antes de verano nos dimos cuenta de que había perdido mucho peso hicimos unos análisis y y y la veterinaria que es la que lleva años con nosotros pues nos dijo que no le gustaba nada lo que veía y mi mujer que es enfermera y que sabe de esos términos médicos pues tenía la creatinina por las nubes luego mirando por internet pues tenía unos niveles de intoxicación en su sangre que eran incompatibles con la vida la llevamos a unas urgencias y nos gastamos un dinerito que lo gastamos con mucho gusto y cuando la recuperamos pues nos dijeron les preguntamos a a los veterinarios de allí que cuánto nos iba a durar y nos dijeron que no lo sabían que podía durar días o alguna semana eso fue a finales de agosto Aika llegó flaca con unos pelos malísimos una peste a desinfectante y y muy débil y nos preparamos pues para que se murieran los próximos días y fijaos desde finales de agosto prácticamente primeros de septiembre hasta el día el día 16 que fue cuando murió pues nos ha durado nos ha dado unos meses lo cual nos ha permitido prepararnos para el duelo que cualquier dueño de mascota tiene es decir hacernos la idea de que cada día era un regalo cada día era un regalo y y no sabíamos cuánto más nos iba a durar así que desde finales de agosto hasta el mismo día 16 os puedo asegurar que hemos cubierto Aika de besos de cariños y además como estaba malita pues ha comido lo que ha querido le hemos comprado lo que quería pero luego mira tú por dónde que aunque le hemos comprado comida de calidad y comida buena para su riñón al final lo que más le gustaba Aika eran las latas baratas del día o del Carrefour dos supermercados que tenemos aquí en España los últimos días Aika dejó de comer no tenía nada de ganas de comer bebía estaba cada vez más flaca aún y nosotros mi esposa y yo ya habíamos tomado la decisión de que en el momento que la viéramos esa recaída la íbamos a sacrificar ¿por qué? pues porque los médicos no nos habían dado esperanza de vida lo que no queríamos era llegar al punto en el que la gata se orinara encima o se escondiera como cuando se puso malita cuando se puso malita en agosto se mete debajo de la cama y se escondía y además tenía dolor los animales en concreto los gatos enmascaran el dolor y la enfermedad porque en el violento mundo de los gatos mostrar debilidad significa que otro gato va a llegar y te va a matar que por cierto curro que es el compañero de Aika que es un gran gato es un muy buen gato pero curro y Aika nunca se han llevado bien curro cuando detectaba debilidad se ponía agresivo quien sabe lo que le pasa a un gato por la cabeza así que cuando notamos debilidad pues ya habíamos decidido que la sacrificaríamos para evitarle una muerte larga y penosa egoístamente yo la hubiera tenido hasta el último suspiro aunque hubiera estado sin comer flaca y con dolores pero eso no es una decisión más que egoísta y no queríamos hacerla sufrir aunque eso nos supusiera un gran dolor un gran gran dolor es decir las escenas que tengo en mi cabeza y creerme que estoy haciendo un esfuerzo enorme para controlarme las escenas que tengo en mi cabeza son muy dramáticas es decir cuando llamamos al veterinario y le dijimos que por favor nos hiciera un hueco y tuvieron la gran amabilidad de darnos un hueco dijeron mira a la una de la tarde no a la una que mi mujer se va a trabajar y ella quiere estar pues mira en 20 minutos vale 20 minutos y en esos 20 minutos se lo dije a mi mujer que estaba deshecha la cogí a Ica le dije toma despídete de ella le di un beso uno de tantos besos y nos la llevamos al veterinario en sí Ica estaba ya tan débil que ni siquiera puso resistencia para meterse en el transportín que es cosa que suele costar bastante trabajo en el veterinario pues bueno conocía la situación fueron bastante empáticos seguro que no es la primera vez que han visto escenitas como la que estaban viendo le cogieron una vía a Ica y en cuanto le metieron el anestésico Ica sacó su lengua dejó los ojos abiertos con la mirada vidriosa y falleció inmediatamente sin dolor ni angustia y con dos adultos que lloraban como magdalenas y le daban besitos hubo un momento cómico en el que yo estaba bueno yo estaba bastante entero estaba bastante entero había que hacer lo que había que hacer pero ya cuando cuando vi a mi gata muerta se me cayó un poco el mundo encima y yo estaba en ese momento tan mal que hubo un momento que la veterinaria me ponía la mano en el brazo este hombre está fatal fue muy triste creedme que fue bastante triste bueno no lo digo en fin esto no lo digo para que todos me estéis llamando con verso como estás como estás agradezco de verdad que me preguntéis estoy bien estoy tranquilo y es normal supongo que es normal cualquier persona que quiera su animal pues le da mucha pena le da mucha pena y aunque un animal no es una persona no se me ha ido la cabeza si es cierto es que hay animales a los que llegas a amar más que a ciertas personas con las que no tienes tanto trato obviamente porque hay una relación y hay un vínculo fortísimo Curro está ahora Curro es el amo de casa Curro curiosamente Curro está sumamente tranquilo Curro el hecho de tener a Aika en casa lo tenía algo más tenso estaban siempre picándose no llegaron a tener peleas fuertes básicamente se dedicaban a tocarse las narices pero Curro está de gato único súper cariñoso y súper cercano y muy tierno y muy aunque Calacato tiene su personalidad Curro no sale a recibirnos pero Curro le gusta estar con nosotros ahora y eso que al principio no tanto estamos tranquilos porque creemos que hemos hecho lo correcto porque se nos ha dado tiempo para disfrutar de la gata y para despedirnos de la gata se nos ha dado tiempo para darle cariño y y ser conscientes de que realmente la gata tenía fecha de caducidad lo cual también es una lección para la vida yo creo que hay una novela que se llama Un mundo feliz esta novela habla de una sociedad utópica pero en esta sociedad utópica a la gente enferma y vieja la llevaban a sitios para que la gente no tuviera que verlos era una cultura obsesionada con la belleza y la juventud así que había que hacer todo lo posible para evitar que la gente pensara en la muerte que qué curioso cuánto se parece nuestra cultura a esa cultura de la novela de Aldous Huxley Un mundo feliz obviamente la publicidad las películas pues solo nos muestran a gente guapa y gente joven películas antiguas de hace 50 años es curioso que te encuentres a personajes que son mayores pero hoy en día protagonistas viejos a no ser que sea una película tipo drama tal pero en películas taquilleras los viejos siempre son secundarios y la muerte bueno la muerte se toca cinematográficamente pero en la vida real la muerte ocurre a cámara lenta la muerte es algo que que va anunciándose y bueno hay muertes violentas y repentinas lo cual es terrible pero muchas otras muertes son una especie de ocaso muy lento y nos alegramos de haber estado preparados para la muerte de Aika porque hemos podido darle cariño mimarla consentirla dejar que nos manipule y que abuse de nosotros venga ahora quiero agua ahora quiero esto los gatos son muy tiranos en ese sentido pero para nosotros ha sido una compensación emocional muy grande y aunque le echamos mucho de menos muchísimo nos queda no sé quizás sea una compensación simplemente es una compensación nos queda la conciencia tranquila y también saber que hemos podido aprovechar el tiempo si hubiera sido una muerte violenta y repentina donde no ni siquiera tenemos tiempo de abrazarla o de de darle ahí un achuchón pues hubiera sido un poco jo que pena no no me pude despedir de ella pero pero ese no es el caso bueno pues sabéis que ha pasado que yo tenía un podcast para hablar del Renault Clio y de Animal Crossing pero he empezado a hablar de ahí que digo venga ya lo suelto todo y me lo quito de en medio porque ayer intenté hacer esa grabación y se lo decía Nastidira hice tres intentos y ninguno de los intentos fue provechoso bueno ya espero hablaros aunque yo creo que ya me han llamado del taller para que devuelva el coche y me den mi coche que ya me han hecho la revisión y me han arreglado unas cuantas cositas de chapa he estado disfrutando casi una semana entera del Renault Clio que es un utilitario normal no es un coche de gran cosa pero bueno tampoco tengo grandes impresiones que dar simplemente que he disfrutado mucho de ese coche y de Animal Crossing que me dicen y pegón dicen con verso no graves de Animal Crossing rebajas bueno yo sé que este es un podcast donde hablo de política hablo de tecnología y hablo de experiencias personales hay gente que me sigue por la política y de pronto se sorprende mucho que un día me oiga hablar de ciencia ficción o de tecnología y viceversa hay gente que me escucha de tecnología y cuando me oye hablar de política curiosamente pues no le gusta nada pero en realidad este podcast no es un podcast temático es un podcast personal y hablo de lo que me interesa en este momento y en este momento como comenté en el podcast donde hablé de Animal Crossing pues ahora mismo con la situación en la que estamos que ya empezamos a notar cierto desgaste Artura de Malas Noticias el otro día me decía uno de mis hermanos dice que la gente necesita oír buenas noticias y es verdad pues ahora mismo me estoy refugiando en la lectura siempre he sido lector estoy leyendo un tratado teológico de un teólogo puritano que son las cosas que me gustan o sea me gusta la ciencia ficción pero es que lo que más leo es teología amigos soy así de raro no me juzguéis ya sabéis de qué pie cogeo tengo novelas bueno tengo por leer pues tengo aquí a mi derecha una pila de libros por leer que son ensayos 12 reglas para vivir el diario de Joseph Goebbels que lo compré en Iberlibro por cierto pero también tengo estoy haciendo una compra de antiguas novelas de ciencia ficción premios Hugo así que entre la lectura la teología y el Animal Crossing que es un juego fascinante y todo lo que diga es poco por cierto Nastidira que es una consumada maestra Jedi no solo me ha guiado en el juego y me ha explicado cosas que es que estos sistemas de juego o sea hemos pasado de videojuegos que era pegar tiros y disparitos o correr por una mazmorra a juegos que son pequeños universos en sí mismos llenos de reglas de niveles y que no tienen un propósito que es lo que me gusta de Animal Crossing que no es el propósito es matar al gorila gigantesco del Donkey Kong no el propósito es llegar a la meta y clasificarte el primero ¿cuál es el propósito de Animal Crossing? el propósito es la experiencia coleccionar cosas interactuar vecinos hacer crecer tu isla en fin el propósito tal como lo veo en la experiencia y bueno Nastidira y me echa una mano y no solo me echa una mano el otro día anoche me invitó a subirla me hizo bueno me hizo regalos que he podido pagar dos veces en la hipoteca por cierto tengo me ha regalado una mascarilla que se llama Morrito de Gato en en señal de homenaje a Ica que ha sido un regalo muy muy entrañable y que lo tengo ahí y lo conservo con con gran cariño y y además de de lo que Nastidira me ha enseñado pues yo estoy viendo vídeos de Youtube y estoy alucinando en colores de la de lo inmenso que es ese juego y lo relajante que es me ayuda a evadirme me ayuda a descansar la mente y y lo estoy pasando bien la verdad es que la gente no sabe lo que se pierde la gente no sabe lo que se pierde y hay más ahora estoy mirando que me ha pasado también uno que se llama Stardew Valley que estoy empezando a mirarlo otro juego tipo granja pero que es mucho más que una granja con una historia muy interesante y espero hablaros de ese juego también así que en fin aquí está Converso el que decía que no era muy gamer pero mirad por donde ahí estoy con la Nintendo Switch con algunos jueguecillos muy curiosos son el típico de juego que me gusta a mi tengo el Fortnite que lo he instalado y todavía no he jugado pero a mi la verdad es que eso de pegar tiros es mejor pegar tiros con los colegas te lo pasas más divertido muy bien amigos pues gracias por escuchar este este lamentable audio este sensiblero y y lleno de emociones contenidas y como decía al principio gracias por preguntar estoy bien estamos tranquilos estamos serenos hemos estado tristes seguimos tristes y de vez en cuando nos acordamos pero pero en fin estamos agradecidos de de haber disfrutado de nuestra gatita estamos agradecidos de haber podido portarnos bien con ella y estamos agradecidos de poder haber despedido de ella y de y de haber pasado este trance pues de la mejor manera posible un saludo a todos y hasta dentro de muy pronto de la